Sirvan copas Por los amores que hace tiempo yo lloraba Ahora soy libre y me quiero emborrachar Tomando copas lloré por ella Cuando se fueron sin regresar Tal menillanto riéndome de ella Ahora las tomo pa' disfrutar Viva la vida, viva el mezclar Viva la vida y así llorar Que los amores son pasajeros Y hay que gozarlos pa' disfrutar Tomando copas lloré por ella Cuando se fueron sin regresar Tal menillanto riéndome de ella Ahora las tomo pa' disfrutar Viva la vida, viva el mezclar Viva la vida y así llorar Que los amores son pasajeros Y hay que gozarlos pa' disfrutar Amorcito consentido Yo no mal vengo a saber Dime si ya no me quieres Para no venirte a ver Dime si estás enojada Por lo que antes sucedió No seas ingrata conmigo Disgustos no quiero yo Ya se va, ya se la llevan Ya se la van a llevar Si a México se la llevan Hasta allá la iré a buscar Es delgada y chaparrita Cuertecito angélica Tiene un lunar en la boca Para más atormentar Tire mi sombrero al aire Y el aire se lo llevó Un bien con un mal se paga Como a mí me sucedió Ya se va, ya se la llevan Ya se la van a llevar Si a México se la llevan Hasta allá la iré a buscar Y el aire se la llevan Tuve un amor en mi vida, y ese querer se alejó, se fue dejando una herida, que es la que sangra mi amor. Hoy me atormenta el recuerdo, de la que me traicionó, como olvidarla no puedo, si era toda mi ilusión. Hoy que sufro este negro castigo, de quererla con toda mi fe, quiera Dios, que en mi camino, nunca más la vuelva a ver. Dicen que cuando se sufre, una amarga decepción, hay que dejar que se cure, con el tiempo ese dolor. Hoy ha pasado ya el tiempo, y no la puedo olvidar, sigo sufriendo el tormento, de su recuerdo fatal. Hoy que sufro este negro castigo, de quererla con toda mi fe, quiera Dios, que en mi camino, nunca más la vuelva a ver. No me alcanzan las horas de la noche Casi no duermo, pensando en tu querer, en mis labios se escucha un solo nombre, flor de azucena, cuando te volveré a ver. En donde quiera que estés, haz un recuerdo, de un fiel amante que te dio su corazón, al que cambias ahora por dinero, y al que le dejas el puñal, de la traición. Flor de azucena, no manches más tu nombre, vuelve a los brazos donde fuiste tan feliz. Mira que el mundo está lleno de traiciones, por donde vayas, te van a hacer sufrir. Tan solo espero de ti alguna noticia, que a mi propuesta le des contestación, y si te animas, me mandas una carta, en donde venga muy bien tu dirección. Flor de azucena, no manches más tu nombre, Vuelve a los brazos donde fuiste tan feliz. Mira que el mundo está lleno de traiciones, por donde vayas, te van a hacer sufrir. ¡Gracias a Dios! Yo me separé de tu cariño, tú no mereces en la vida mi perdón, sigue tu vida, para mí me da lo mismo, tú eres viciosa tirada en la perdición. Sigue adelante con la vida que tú llevas, cuida a mis hijos y respétales su hogar, dales consejos y demuéstrales cariño, ya que a su padre nos supiste respetar. Se te hizo fácil jugar con mi cariño, en este mundo nadie muere sin pagar. Yo soy feliz porque tengo quien me quiera, porque tu nombre da vergüenza mencionar. Fuiste traidora, fuiste falsa y embustera, caíste muy bajo porque me fuiste a cambiar. Le pido a Dios que me dé vida y licencia, nuevos amores me vengan a consolar. Ya me despido diciéndote hasta nunca, mujer ingrata de negro corazón. Mi Dios eterno castiga sin tenencia, a una mujer que siempre paga con traición.